Bueno, que bueno que ya está, que ya te asustaste, te estaba asustado de lo que pasa. No, no estaba asustado, porque más o menos sabía 40 días de la semana. ¿Vos cómo te vas mañana? ¿Te vas mañana? ¿Te vas mañana? ¿Te vas mañana? ¿O el domingo, si puede? Pero la semana que viene pensaste estar en Buenos Aires, o sea el lunes. ¿Qué tiendes? ¿Qué tiendes? ¿Pamole, si, ha, en tuyo cámara? ¿Qué tiendes? ¿Qué tiendes? ¿Pasta? ¿Pizza? ¿Qué tiendes? ¿Qué tiendes? Yo voy a comer un tarpacho de tuna de entrada, o de salmón, y después voy a comer una milanesa. Una milanesa para el setor. ¿Angeli? También. ¿Vos también? Sí. No, ese. No van a estar, si no, yo ya sé. No tengo acá que lo quería, si la puta va viendo acá. Manabella me manda una masacinca. ¿Buena? Es buena. No me han dicho una buena. Es esta. Tengo el caso de la gente que le gusta dormir. No. Mira, me habla, me habla... Esa parece buena. Esa es buena que me hace. No. 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 Yo leo con él, es un control, es un chequeo. Paoli, salud, chardonnay. Salute, salute, come on, drink, drink, drink the wine. Paoli, drink the wine. Paoli, Paoli, hay que pedir dinero, la salud va y viene. ¿Qué quieres? ¿De carne? De carne para ella. ¿Puedes probarlo? De carne. ¿Eso viene con ensalada arriba? Viene para arriba. ¿No quieres pedir? ¿En ensalada? En ensalada, con ensalada, con ensalada, con ensalada, con ensalada. Podemos hacer todo, con ensalada, con ensalada, con espada, batón, parco. ¿En ensalada? No, 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 solo dos. ¿En ensalada? Yo quisiera usar el moro. Jerry, are you having wine? ¿En ensalada? Salud! 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 ¡Prote, trote, prote! ¡Pauli!